Yo lo tomo como un aprendizaje. De pronto teníamos un montón de planes, proyectos para este año y tuvimos que, sobre la marcha, ir cambiando todo. Yo creo que las dificultades a veces nos sirven para esto, para aprender, para progresar, para fortalecernos y para acompañarnos. Así que bueno, sí, tenemos el gimnasio cerrado, lo único que está funcionando ahí, que por ahí sí pasan y ven, es la dietética de la nutricionista Paula Patria. Ella sí porque tiene algunos alimentos esenciales para celíacos y algunas personas que lo necesitan, pero el resto está sin funcionar, sin actividad. Entonces decidimos llevar a cabo, o sea, continuar con nuestra actividad a través de videollamadas. Y hasta ahora estamos felices, tanto los alumnos como nosotros, porque es como acercarnos, seguir en contacto, armamos los grupos más o menos como venían, trabajando, hacemos llamadas en determinado horario, hacemos la clase, ellos nos ven, nosotros los vemos, los corregimos, como si estuviéramos en una clase. Va de la mano, o sea, antes se paraba a hacer actividad para moverte y solamente los músculos sonificaban y la mente no. Hoy, al moverte, al cuerpo liberar endorfinas, genera alegría, genera felicidad y bueno, en esta época más que nunca, está bueno hacer de comer, está bueno ver una peli, estar bueno limpiar la casa, pero también hay que tener una conducta de una actividad donde tengamos nuestro momento 40, 50 minutos, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, más después hacer alguna caminata o bicicleta fija, 30 minutos todos los días, para generar una conciencia de que tenemos que estar en actividad física, sobre todo para elevar nuestro sistema inmunológico. Bueno, se la ingenian, me imagino, porque por ahí en casa no están todos los elementos que están habitualmente en un gimnasio, me imagino con cosas de la casa, se la van ingeniando de a poquito. Sí, espectacular, porque bueno, decimos, bueno, hoy vamos a hacer la clase con una gamusa, con una bolsa de arroz, con un pañuelo, con, bueno, yo hoy les voy a dar una clase, voy a dar una clase y de hecho que vamos a usar un pañuelo y se pueden hacer un montón de cosas, pueden poner música, pueden bailar, pero bueno, el baile solo necesita acompañarnos, un poco de trabajo de tono muscular para que los músculos no se debiliten, necesitan elongar un poquito más, por eso queremos llegar a los hogares de esta manera. Yo a Villa Rosario le debo mucho porque siempre, hace desde 27 años que toda la gente me acompañó para que este proyecto siempre creciera y estar con energía y darles lo mejor. Entonces, bueno, yo hoy creo devolverles un poquito de todo lo que me han acompañado y agradezco a nuestros alumnos que siguen apostando y se han adaptado un montón a este tipo de entrenamiento, gente mayor que por ahí le cuesta un montón porque no han nacido con la tecnología y se están readaptando cualquier cosa, se comunican con mi celular o se llegan si tienen que hacer las compras, o ir hasta la farmacia, se acercan al gimnasio, piden mi número, yo les paso, ahí arreglamos los días, horario, cómo es el tema, cómo organizar las clases, porque los adultos mayores durante este invierno seguramente no van a poder salir mucho de su casa. Entonces, bueno, es una manera de que sigan haciendo ejercicio. También otra cosa que quiero recalcar es que nosotros trabajamos acorde a la necesidad. Si vos tenés un problema en un tendón de un hombro, nosotros llevamos el ejercicio para cuidarte el hombro. No es que voy, copio y hago lo que me parezca. O sea, hay que tener también en cuenta si sos hipertenso, si tuviste alguna lesión, si podés acostarte en el piso, si no, o sea, hay un montón de cosas que tenemos que también seguir cuidando. No es que pongo música y me muevo y no, no es así tampoco, porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, nosotros estamos con nuestros profesionales que siempre trabajamos, incluso está la kinesióloga, el doctor, todos estamos trabajando como si estuviéramos reunidos y hacemos los ejercicios por videollamada, corrigiendo al alumno prescripto para esa necesidad.